Bienvenidos a este objeto virtual de aprendizaje sobre nuestra cultura indígena, UANI, elaborado por el Grupo de Investigación Jóvenes al Descate de Nuestra Cultura, dirigido por la profesora Silvia María Bautista y el profesor Martín Humberto Pachón, del Colegio San Luis de Mucifara Toca, provincia de Guarantina. En él encontraremos información sobre su origen, ubicación, política, económica, cultural, religiosa, retos funerarios, mitos y leyendas.